Hoy vamos a hacer unos rollos de lomo relleno de queso y foie envuelto en bacon. Lo primero que vamos a hacer es a los filetes de lomo retirarle los filos de grasa y lo vamos a aplastar para hacer un filete más fino. Vamos a utilizar un queso de vegasotuelamos de oveja semicurado que vamos a cortar en cuñas para hacer los rollos. Y el foie también vamos a trocearlo. Y una vez que lo tengamos todo preparado y troceado ya vamos a empezar a hacer los rollitos. Los rollitos simplemente vamos a coger un filete de lomo, le vamos a poner una cuña de queso, un poco de sal primero, una cuña de queso y un trozo de foie. Y lo vamos a liar como si fuera un rollito, es así de sencillo. Una vez que lo tengamos liado, lo vamos a envolver en una loncha de bacon. Y yo este plato lo terminé en la bandeja superior de lastifree, pero quien no tenga lastifree lo puede terminar en el horno. Ahí tenemos el rollito, lo vamos liando en la loncha de bacon. Aplastamos un poquito para que se nos quede bien sujeto. Como si lo terminas en lastifree o como si lo terminas en el horno, el rollito no se va a mover mucho, no hace falta ponerle ningún palillo porque no se nos va a abrir. Una vez que tengamos todos los rollitos hechos, lo colocamos o bien en la bandeja de un horno, o bien en la bandeja superior de lastifree como yo hice, le ponemos un poquito de sal, le ponemos un poquito de pimienta, y lo llevamos al lastifree y lo tuvimos como unos 10 minutos. Si lo hacemos en el horno lo podemos tener unos 10-15 minutos también. Y ya simplemente nos queda servirlo. Quedaron unos rollitos muy ricos con el sabor del queso impresionante, un queso de una calidad muy buena y un sabor riquísimo. El bacon quedó crujiente, el interior quedó jugoso, y fue un plato que sorprendió mucho y que gustó bastante en casa. Los ingredientes que utilizamos fueron filete de lomo, como dos o tres por persona, un triángulo de queso por lomo, un trozo de pato por lomo, y una loncha de bacon por lomo, y un poco de sal y un poco de pimienta opcional. Pues nada, un plato muy sencillo, que espero que os haya gustado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!